El pasado mes de enero, un tiktoker llamado Yura Amir 28 compartió un extraño video de lo que se supone que es una escultura de un ángel que supuestamente fue desenterrado de un pozo de grava a 340 kilómetros de la ciudad rusa de Zaya. En el vídeo, los mineros hablan de cómo lo excavaron del suelo y se toman fotos con él. No se ha podido escribir, no se ha podido explicar cuándo está. Por eso se vuelve a las aeropuertos y a la aeropuertos hubieran reunido. Y el día de hoy no se han venido, hemos ido con mi miembros. Se informaron a las autoridades que vinieron y recuperaron la estatua, la cual se la llevaron. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen más extraña y espeluznante. El video acumuló millones de visitas y miles de comentarios. Los usuarios de internet quedaron completamente desconcertados. Algunos dejaron comentarios que decían que el tamaño y la proporción de la cabeza, los ojos y la boca son los mismos que los del hombre que la rodea, y que la cara parece real, no tallada, y que en realidad podría no ser solo una estatua, sino una especie de ángel petrificado. Otros comparan esto con los Simpson, episodio en el que Lisa encuentra el esqueleto de un ángel durante una excavación, incluso hubo algunos usuarios de internet que sugirieron que la estatua en realidad se mueve sola en un momento determinado. Aunque muchos ven la cara de la estatua moviéndose sola, muchos otros no. Pero lo que sí sé, es que tengo que estar de acuerdo con muchos usuarios de internet, que afirman que hay una vibración realmente espeluznante. Y no estoy exactamente seguro de lo que es, si es la cara, o si es la estatua en sí. Irina Cachinga, la secretaria del complejo de la mina de carbón, publicó una nota oficial que indica que la estatua en realidad estuvo tirada allí durante bastante tiempo, y que las personas que trabajan en esa mina no la excavaron y simplemente inventaron una historia sobre ella. ¿Creen que esta estatua de un ángel fue excavada y tal vez los Simpson predijeron que es así? ¿O solo es un video falso o inventado? Un saludo y nos vemos en la próxima entrega de Ten Seconds. ¡Gracias! ¡Gracias!